esta es la polémica del día bueno la polémica de hoy la hemos titulado así IVA del quince por ciento costará la guerra interna eso nomás no en medio de la euforia por el despliegue militar y policial en las calles de los aplausos para enfrentar a las bandas de delincuencia hacia militares y policías el presidente Daniel Novoa nos quiere clavar a los ecuatorianos a ustedes a nosotros el aumento del IVA que pase del doce al quince por ciento. Así es el proyecto denominado ley orgánica económica urgente para enfrentar el conflicto armado interno la crisis social y económica fue enviado a la asamblea a las once de la noche con veinticinco minutos de de ayer jueves casi a la medianoche no seguramente cuando la mayoría de ciudadanos ya se encontraban dormidos. Yo algo escuchaba ahí y realmente no daba crédito al asunto y en la mañana ya lo verifique igual que todos supongo yo. El proyecto debe ser tramitado por la asamblea en un plazo de treinta días que ya están corriendo por tener justamente el carácter de económico urgente. Y los recursos que se obtengan eh por este incremento del IVA eh serán destinados para la compra de armamento y se equipará a las fuerzas armadas y a la policía nacional además del mejoramiento del sistema penitenciario. Mira que justo ayer nos preguntábamos dónde van a sacar la gasolina todos los implementos pues ahí está como sabiendo ¿no? Ayer en bajo el ocaso. Mira pero algo que hay que tomar en cuenta también es que como que el presidente de la república eh va pateando eh la pelota hacia adelante para ganar tiempo. Lo mismo ocurre con la consulta popular, recordemos que eh diez preguntas estaban relacionadas justamente al tema de la seguridad, pero eso no es de inmediato, ya hacíamos cuenta que eso podría ser eh por lo menos unos seis, siete meses, ¿no? Y ahora eh con lo del IVA se si es que se aprobara eh se empezaría a recaudar después de más de un mes pero ahí viene recién la compra de equipamiento, de armas, y esto no es de inmediato pues. Claro. Entonces eh con esto gana tiempo el presidente. Yo creo que que había los dos escenarios, ¿no? Finalmente el escenario político y el escenario militar va por los dos lados. Lo que llama la atención es que apenas un día antes de enviar el proyecto a la asamblea, el presidente aseguró que no castigará a la población con impuestos. Así es, miren, esto es bastante, o sea, llama mucho la atención porque eh el presidente en una entrevista con Radio Canela de acá de Quito dijo que la guerra interna se financiará con recortes presupuestarios y la cooperación internacional ofrecida por varios países. Eso lo dijo, pero al día siguiente a la medianoche envía el proyecto para que se incremente el IVA al quince por ciento. Miremos y escuchemos lo que dijo Daniel lobo sobre el IVA. Esto de acá es una medida extrema que hemos tenido, hemos estado obligados a tomar por la situación en la que vivimos. Tenemos que recortar gastos, que eso de ahí como Estado lo tenemos en nuestra planificación, deficiencia económica, reducir gastos, reducir egresos de parte del Estado. Asimismo tenemos la asistencia internacional que la estamos aceptando de todos los países que nos quieren ayudar. Estados Unidos se pronunció, Perú, Argentina, Israel, Canadá, China. También financiamiento, asistencia internacional de parte de los Estados Unidos, China, Israel, Argentina, ya se han pronunciado, de ahí sale el dinero. Pero yo no puedo tampoco ahogar a la ciudadanía en este momento con impuestos porque la gente también quiere o sea, quiere la plata al alcance y que quiere y quiere trabajar y quiere salir adelante. Entonces debemos de ser muy cuidadosos en las cosas que hacemos. Ese cuidado, como aquí si ya con lo del cuidado, si no lo entiendo, porque cuidado es andar con pies de plomo, ¿no? En algunas cosas, muy lento. Pues cambió de criterio en un instante. De un día para otro cambió de criterio porque él ha señalado enfáticamente que en estos momentos no podemos ahogar a la ciudadanía con impuestos. Y subir el IVA, subir impuestos. Todo aumenta de precio, lo están diciendo ahí en los comentarios, o sea, y además, o sea, claro, salir a protestar y demás. ¿Quién es en estado de excepción? Exactamente, ¿no? Entonces, mira, especialmente un gobernante, pues tiene que ser leal a su palabra, porque dice una cosa el día anterior y al siguiente día envía el proyecto para que se incremente el IVA al 15%. Pues totalmente de un lado al otro y dijo que lo iban a pensar, pues no se hizo nada de esto. Si vamos a la parte política, claro, esto debería ser analizado así, y eso estamos haciendo. Y no solo nosotros, en la asamblea se generaron varias reacciones por parte de los bloques legislativos sobre esta propuesta del Ejecutivo. Ustedes saben cuál es, subir el IVA del 12 al 15%. Y la bancada más numerosa, nos referimos a la Revolución Ciudadana, anunció a través de un comunicado que no apoyará este proyecto de Novoa. Tenemos acá el comunicado de la Revolución Ciudadana. Dice lo siguiente, que el peso de la crisis lo carguen quienes nunca pierden. Ante el proyecto de ley económica urgente presentado por el presidente Daniel Novoa, y que pretende subir el IVA del 12 al 15%, esta bancada ciudadana informa que no apoyará medidas que afecten a la clase media y a los más pobres. Presentamos alternativas que cuiden a la mayoría del pueblo ecuatoriano, y como siempre lo hemos dicho, lo que más tienen, más paguen. Por ejemplo, el aumento al impuesto a la salida de divisas, impuesto a las utilidades extraordinarias de la banca, o impuesto único a grandes capitales. Así es. Y en esta misma línea, tenemos el pronunciamiento del legislador de esta organización política de la Revolución Ciudadana, Fernando Sedeño, quien señaló que se plantearán medidas alternativas, haciendo énfasis en que no afecten a los que menos ingresos tienen. Escuchemos lo que dijo el legislador Sedeño. Creemos que por principio toda reforma tributaria debe recaer el peso en las personas que más tienen. Las personas que más tienen deben tributar, es un tema de equidad, de solidaridad, y esos principios siempre deben prevalecer. Nosotros estamos analizando la propuesta y como siempre vamos a hacer aportes de carácter alternativo, reformas, en función de lo que nosotros creemos que es beneficioso para el país y no para determinados grupos de poder. Entonces, ¿su posición sería por ahora? No. Nosotros vamos a analizar. Nos parece que el peso de la crisis debe de recaer en los grandes contribuyentes. ¿Hay otras alternativas que manejan? Sí, hay que analizar, hay que analizar. Yo creo que todavía es prematuro. Escuchábamos a la asambleísta Fernando Sedeño, que dijo básicamente lo que ustedes escucharon, que el peso de esta crisis debería caer en otros sectores y no en los que regularmente sufren este tipo de medidas. Siempre nos hacen remar, ¿no? Y cuando ya estamos cansados pues nos deciden que rememos más y los otros sectores pues bien sentados. Así es, y el Partido Social Cristiano también anunció que no apoyará la elevación de tres puntos en el IVA. Según el asambleísta de este bloque, Otto Vera, quien anticipó que se plantearía una contribución especial. Escuchemos al asambleísta Otto Vera del Partido Social Cristiano. Nosotros al principio como Partido Social Cristiano, como bancada, hemos dicho que estamos en contra de aumentar los impuestos. No nos hemos reunido como bancada, seguramente hoy en la tarde lo vamos a hacer, pero sí estamos claros en que nosotros no vamos a permitir que haya un golpe fuerte al bolsillo de los ecuatorianos. Sabiendo cómo estamos, lo que sí podríamos pensar y analizar y proponer, porque nosotros no es que estamos en contra, ni queremos desestabilizar al gobierno, ni queremos ponerle el pie al gobierno, queremos que el gobierno salga adelante. Si el gobierno sale adelante, mejorará la economía, mejorará las familias ecuatorianas. Lo que podemos quizá proponer sería a la final es crear una especie de contribución especial temporal mientras dura la guerra y que sea depositada quizá, quizá estos recursos en una cuenta especial para poder financiar la guerra en la que nos encontramos los ecuatorianos. Alguna manera. Como lo que se hizo en el terremoto. Como alternativos que se han planteado ya antes, pero habría que analizar. No nos hemos reunido. Eso sí me sorprendió a mí una mañana, pensé que si era cristiano iba a darle apoyo de uno. Así es, ¿no? Entonces ya estamos hablando de dos de las principales bancadas en la Asamblea Nacional que ya hacen reparos a esta propuesta de Daniel Novoa. Pero por su parte, la asambleísta de gobierno de la bancada de ADN, Inés Alarcón, dijo que espera que los bloques legislativos apoyen la propuesta ante la situación, la grave situación de inseguridad por la que atraviesa el país. Escuchemos lo que dijo la asambleísta Alarcón. Es un proyecto de ley, como bien lo ha dicho, que ha ingresado hace algunas horas, todavía no se ha hecho el debate, todavía no está tampoco en ninguna comisión, el CAL se encargará de mandarlo a alguna comisión. Nosotros, como asambleístas, dimos el voto de confianza a nuestro presidente de acuerdo al decreto 110 y 111. A veces hay que ser un poco congruentes. El ministro de Defensa se ha solicitado una prórroga porque tenía que estar con nosotros en un tema de rendición de cuentas. Lamentablemente, y como sorpresa incongruente, Correísmo votando con Construye para que venga y comparezca, no siendo consciente de la crisis tan fuerte, que estamos viviendo de inseguridad, cosas que sorprenden, que pasan en la comisión. Esperemos que poder tener el apoyo, no sólo para que la gente vea un voto, sino más bien ser congruentes con lo que hacemos en la asamblea. Congruencia dijo como cinco veces. Exactamente. Bueno, esto tiene que motivar un amplio debate al interior de la Asamblea Nacional para que se planteen alternativas, porque en estos momentos no hay los votos, no hay los votos para incrementar el IVA al 15%. Además que una cosa es, a ver, la ley que pasó primero, la ley tributaria, segundo tema, la ley energética, que creo que ya tuvo un debate bastante afectado por el tema de la inseguridad, pero este debate sobre el tema del IVA, que nos va a afectar a todos, tiene que darse bastante frío, bastante analítico, tener la mayor cantidad de elementos, a pesar de que la coyuntura es muy, muy complicada. Así es, mira, un comentario que vale la pena hacerlo público, Roberto Reynoso dice, estamos en crisis económica y más aún, pues, con la crisis de seguridad, y por qué se van a gastar 60 millones en una consulta popular, que de paso ya hemos dicho que hay preguntas obvias y que se pueden aplicar sin necesidad de consulta y que pueden ir directamente a la Asamblea Nacional. O preguntas que luego se vuelven proyectos que pasan luego al legislativo para que los analice. Así es. Bueno, pero también tenemos reacciones de expertos económicos, ¿no? Entendidos en la materia. Tenemos por ejemplo un post en la red social X de Alberto Acosta Burneo. Dice lo siguiente, hasta que llegó el paquetazo, Novoa hizo lo que prometió, no hacer, subir impuestos. Novoa hizo lo que prometió no hacer, subir impuestos. Nuevo proyecto económico quiere subir IVA del 12 al 15 por ciento. ¿Para cuándo el Estado asumirá el costo de sus propios excesos? Por otra parte, también el economista, también economista, ¿no? Marco Flores dijo lo siguiente en este post. Qué lamentable y equivocada decisión de Novoa. Con el protesto de la guerra a la delincuencia envía a la Asamblea un proyecto urgente para elevar el IVA al 15 por ciento en una economía dolarizada y siguiendo la misma receta neoliberal de Moreno y de Lazo. Igual recaudación tributaria la podía haber obtenido sin castigar a la población de menos ingresos ni a los pobres. Siguen los análisis, hemos visto ya lo que ha comentado Alberto Acosta Burneo y también Marco Flores. Veamos ahora qué es lo que dice Romel Jurado, también jurista y experto en derechos humanos. Propuso lo siguiente. ¿Qué es lo que dice Romel Jurado? Cinco propuestas, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Empezamos por la primera. Poner un impuesto especial del quince por ciento, del quince por ciento al patrimonio que mantienen en paraísos fiscales, personas y empresas nacionales. Esto implicaría una recaudación de cuatro mil quinientos millones de dólares al año. Otra propuesta que hace Romel Jurado es suspender mientras dura el conflicto armado interno el pago de las obligaciones de deuda externa, especialmente los bonos negociados ilegítimamente en marzo de dos mil veinte por el ex ministro Richard Martínez y el ex presidente Lenín Moreno. Eso implicaría liberar más de cuatro mil quinientos millones de dólares por año para atender las necesidades de los ecuatorianos. Tres, aumentar el impuesto a la renta hasta el cuarenta y cinco por ciento a las instituciones financieras, mientras dura el conflicto armado interno para desestimular el lavado de dinero en el sistema financiero y para que los más ricos contribuyan a financiar la lucha contra el crimen organizado. Esto implicaría seiscientos millones de dólares al año. Y la cuarta propuesta dice bajar las tasas de interés, indexarlas a las tasas fijadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos para aliviar a los deudores, incentivar la inversión productiva en lugar de la especulación financiera y el rentismo improductivo. Esto implicaría un ahorro o una recuperación de alrededor del diez por ciento de los ingresos de las personas que tienen deudas de tarjetas de crédito, hipotecas y otros tipos de préstamos. Y en realidad hay muchas alternativas, ¿no? Por ejemplo, los sectores que más han ganado y los sectores económicos más poderosos como la banca. La banca ganó el año pasado más de seiscientos millones de dólares. ¿Por qué no pensar en un aporte especial por única ocasión? ¿Qué sé yo? Y también la evasión tributaria. La Cepal ha señalado que la evasión tributaria en el país supera los seis mil millones de dólares. Entonces, sí hay definitivamente otras alternativas, ¿no? Y revisar bien el tema tributario. Hay grupos deudores donde está el propio padre, el presidente de la república, que podría contribuir con pagando la deuda, son ochenta millones de dólares, setenta y ocho exactamente que debe, y de otros sectores también. Y también todo el tema de exoneraciones tributarias, que ya lo ha topado en varias entrevistas, Vilma Salgado, ahora incorporaron más en esta otra ley. Por esas exoneraciones tributarias nos cuesta seis mil quinientos millones de dólares al año, prácticamente todo nuestro PIB. Bueno, pero también vale la pena, pues, explicar y recordar que la medicina, los servicios médicos, la medicación no paga IVA, al igual que el noventa por ciento de alimentos, esto de acuerdo con el artículo cincuenta y cinco de la ley de régimen tributario interno. Ahora hagamos una comparación sobre el tema del IVA con la región. El Ecuador es uno de los países, y esto es cierto, donde el IVA es un impuesto bajo, un impuesto que no tiene una carga impositiva tan alta. Así es, pongamos la imagen sobre el IVA que se paga en la región. En primer lugar está Uruguay con el veintidós por ciento de IVA, le sigue Argentina con el veintiuno por ciento, Chile y Colombia diecinueve por ciento, Perú y República Dominicana dieciocho por ciento, Brasil diecisiete por ciento, México dieciséis por ciento, Honduras y Nicaragua quince por ciento, Bolivia, Costa Rica y El Salvador trece por ciento, luego sigue Ecuador, Guatemala y Venezuela con el doce por ciento, Paraguay con el diez por ciento y Panamá con el siete por ciento, ¿no? Economías como la panameña que depende muchísimo del intercambio rápido, comercial y de la devolución muchas veces de ese IVA apenas graba el siete por ciento. Ecuador, si aprobarse esta ley, pasaría a estar en el mismo rango en el que actualmente se encuentran Honduras y Nicaragua. Así es, ¿no? Y vale la pena también hacer un breve ejemplo de cómo sería el impacto del IVA. A ver, por ejemplo, si este teléfono, supongamos, cuesta trescientos dólares. El IVA actual, el doce por ciento, son treinta y seis dólares. Si es que sube tres puntos, subiría nueve dólares. Es decir, que este teléfono celular con IVA de doce por ciento, cuesta trescientos treinta y seis y pasaría a trescientos cuarenta y cinco dólares. Este teléfono, por ejemplo, subiría nueve dólares. Es un ejemplo. Ahora, muy bien, me parece importantísimo acompañar lo que tú estás diciendo con este comentario de Rodrigo y también de, si no me equivoco, de David B.S. Este, pues, nosotros estamos dolarizados. Las economías que vimos, bueno, excepto Salvador, otros no se estaba por ahí, bueno, Panamá, que también comparte un poco con el dólar, están dolarizados por el resto, no, Nicaragua, Costa Rica, no, ellos tienen moneda local. Exactamente. Sí, pero también hay que tener presente, ya lo dijimos, que los alimentos, la mayoría de alimentos, noventa por ciento, no paga IVA. Si tú vas al mercado, incluso al supermercado, a las grandes cadenas, al supermax, al mi comisariato, etcétera, no te cobran IVA de las frutas, las legumbres, aceite, productos lácteos, queso, solo lo industrializado, eso sí paga IVA. También en la comida, por ejemplo, si tú nosotros almorzamos acá a la vuelta donde la vecina, eso no pagas IVA, pero ahora si tú ya vas a un restaurante. Claro. Ahí sí ya tienes que pagar el IVA, ¿no? Por ejemplo, el transporte, el transporte también. Si tú viajas, te vas a Guayaquil en bus interprovincial, está exento del IVA, pero si tú vas en avión, ahí sí ya pagas IVA. Entonces, de alguna manera, sí, la mayor carga iría a quienes tienen otro tipo de consumos. Todo muy bien, pero todos, algún rato tomamos avión o algún rato tenemos derecho a salir a un restaurante y que no nos vean quince por ciento de IVA y demás. O sea, desde el punto de vista social, todo muy bien, pero la enorme evasión... Exactamente, a eso iba, a eso iba, ¿no? Al margen de que esto, en efecto, una subida del IVA, en efecto, sí puede afectar a sectores que tienen otro tipo, otro nivel de vida, ¿no? Otro consumo, otro tipo de consumo, pero hay muchas alternativas que se pueden adoptar, y o lo dijimos, la evasión tributaria... El capital bancario. El capital bancario, las grandes empresas que tranquilamente podrían aportar. ¿Entienden qué? O sea, deberían, pues, o ¿de qué se trata? Entonces, si se trata entonces de lo que ustedes están pensando, de que viene la carga impositiva justamente a los sectores más deprimidos, este, difícilmente podríamos obviar un comentario de esos o decir, está bien. Bueno, en todo caso, este va a ser un amplio debate, este proyecto económico urgente, pues, pasará inmediatamente ya a la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional, en donde recordemos que la presidencia de esa comisión está en manos del bloque de ADN del gobierno, y tranquilamente, pues, esto será tramitado en esta comisión, a la brevedad posible, se hará el informe ya para que sea debatido en el pleno, y esto se dará, yo me atrevería a decir, en una o dos semanas máximo, porque es urgente conseguir recursos, pero sin duda, como ya lo han anticipado algunos bloques legislativos, se van a plantear otras alternativas, en lugar de que se incrementen tres puntos del IVA. Dice Iván Calle, un café de colar cien gramos, compraba ayer a un dólar, ahora me cobraron unos setenta y cinco. Ese es el problema, también la especulación, ¿no?, porque se aprovechan, por ejemplo, el arriendo no paga IVA, pero hay dueños de casa que te dicen, si le doy factura, le tengo que cobrar el IVA. Claro, una instrucción, un chantaje, digamos, ¿no? Exactamente, entonces, sí puede haber ciertos abusos, cierta especulación, que eso también hay que tenerlo presente. Claro, o sea, si las vacunas pagan IVA. Bueno, bueno, se nos acabó el tiempo, queridos amigos, nos vamos, que tengan un buen fin de semana, esperemos que la situación mejore, acá en nuestro país, y recuerden mantenerse bien informados a través de Radio Pichincha, porque si es que se dieran hechos de última hora, pues estaremos inmediatamente informando a través de nuestra frecuencia modulada y también nuestros canales digitales, ¿no? Así es, estamos muy pendientes, no los vamos a dejar, estamos nosotros mismos preocupados por lo que pasa, ya saben que aquí ustedes se sienten importantes porque nos ayudan a complementar la información, gracias a todos los comentarios, ha sido una semana difícil, bueno, pues que hay un poco de descanso, un poco de sol, un poco de risa, con quien no haya vino, así es, gracias amigos, hasta el lunes.